Euroconexión. Los ciudadanos de la Unión Europea se preparan para celebrar una Navidad atípica marcada por la pandemia del coronavirus. Por este motivo, la Comisión Europea realiza una serie de recomendaciones para este periodo navideño para garantizar las buenas prácticas en esta época en la que se incrementa el consumo. Intentamos ver a nuestros seres queridos, que en esta ocasión va a haber veces que en vez de presencialmente lo haremos por cualquier plataforma o por teléfono y también se intentará viajar con muchísimas precauciones y recomendaciones. Para todo ello, en este nuevo programa, en esta nueva pieza de Euroconexión, vamos a saludar de nuevo a Yanis Birbili, el exportavoz de la representación de la Unión Europea en España y le damos de nuevo la bienvenida a la Radio UMH. Bienvenido, Yanis. Hola, hola, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar de nuevo con vosotros de cara con las vacaciones de Navidad que están a la vuelta de la esquina. Pues sí, vamos a intentar disfrutarlas lo más posible y así que a todos nuestros oyentes les vamos a dar todas esas recomendaciones y consejos imprescindibles para pasar en Europa esta Navidad, que como decimos va a ser tan atípica y tan diferente a otros años, pero no por eso debe dejar de ser entrañable. Es una época de consumo, de compras, de hacer muchísimos regalos a nuestros seres queridos y sobre todo de alguna manera también intentaremos impulsar la economía tan dañada por esta pandemia. ¿Qué podemos hacer si realizamos compras? ¿Qué debemos tener en cuenta, Yanis? Bueno, son muchas las cosas que podemos tener en mente y sobre todo que están relacionadas con todas las medidas que se han adaptado a nivel europeo. Puedo mencionar, por ejemplo, que desde 2018, hace dos años, en la Unión Europea hemos parado con esta práctica del bloqueo geográfico. El bloqueo geográfico es la práctica de empresas que están en línea, de discriminar a los clientes que están en otros países de la Unión y o de negar el acceso a sus páginas web o aplicar otros precios a los consumidores que están en otros países de la Unión. Ahora se trata de una práctica ilegal y eso ha permitido a los consumidores a disponer de una gama más amplia de productos y a mejores precios. Un ejemplo, si estamos en España y buscamos un regalo para un amigo o para un familiar, podemos ahora buscar en las plataformas que están en todo el territorio de la Unión Europea, en cada país de la Unión Europea. Y eso, por supuesto, trae muchas ventajas a la hora de comprar. Es algo que los consumidores es importante que lo tengan en mente. Otro ejemplo que podemos mencionar es con respecto al marcado CE de los productos que están en circulación, que se comercializan en la Unión Europea. Es una prueba de que el producto que lleva este marcado es una prueba que el producto se ha evaluado y que cumple los requisitos muy, muy estrictos de seguridad, de sanidad y de protección del medio ambiente que se exige por la normativa europea. Eso es aún más importante para los juegos de los pequeños. Como es evidente, si compramos un juego que lleva este marcado, podemos estar completamente tranquilos, que cumple todos los requisitos de la legislación europea. Y además tenemos que tener en cuenta que evitaremos el peligro de las falsificaciones también y con respecto a lo de los juguetes, pues que las piezas serán las que vayan para cada edad y no haya problemas de atragantamientos ni nada de eso. Además, podemos comprar en toda la Unión Europea protegidos por una serie de garantías, ¿cómo cuáles, Yanis? Sí, bueno, todos los productos que se compran, sea en una tienda o por internet en la Unión Europea, cuentan con una garantía mínima de dos años. Así que si compramos un artículo en la tienda o también en internet, podemos asegurarnos que por dos años este artículo llevará una garantía mínima garantizada por la legislación europea. Y también es muy importante tener en mente que, según la legislación europea de protección del consumidor, cada consumidor cuenta con un plazo de dos meses para informar al vendedor de cualquier defecto o problema detectado en artículo. Así tiene la posibilidad de cambiar el artículo si el artículo tiene un defecto. Algo muy importante también a la hora de hacer nuestras compras de regalos para nuestros familiares o amigos. Y algo que ha puesto este año, ha lanzado la Comisión Europea, me parece interesantísimo, es esa plataforma para la resolución de litigios en compras a través de internet. Sí, sí, sí. Efectivamente, cada consumidor puede poner una reclamación en esta plataforma y el vendedor tiene un plazo de 30 días para poder responder. La ventaja de esta plataforma es que no lleva ningún coste para el consumidor y es muy fácil entonces resolver el problema, el litigio que puede ocurrir muy, muy rápidamente y independientemente de dónde se sitúa el consumidor y la empresa. Y algo que también es importante para los que no hayan tenido la suerte de conocer tantos idiomas en la Unión Europea es que se puede hacer esa reclamación en el propio idioma del consumidor. Claro, puede ser en español, efectivamente, sí. Bueno, también tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que ser responsables en estas Navidades y ecológicos. ¿Cómo podemos pensar y actuar en verde para pasar la mejor Navidad? Bueno, como sabéis, el Pacto Verde es una de las grandes prioridades de la Unión Europea hoy en día, la protección del medio ambiente es para nosotros clave y, bueno, Navidad es un periodo donde, cuando todos consumimos mucho, hay mucho desperdicio de comida, tal como de otros artículos, como embalajes. Es muy importante tener en mente la protección del medio ambiente. Es una buena ocasión también de recordar que desde la Unión Europea hace unos años se ha aprobado una legislación para reducir el consumo de plásticos de un solo uso y es importante recordar también que a partir entonces de 2021 no será posible comercializar estos productos, como son los platos cubiertos, pajitas, los sencillos de algodón. Son entonces artículos plásticos para los que hay alternativas fácilmente disponibles en el mercado y es muy importante recordarlo. A partir de 2021 entonces esos artículos no podrán ser comercializados. Es una medida muy importante para proteger el medio ambiente y sobre todo proteger los océanos y los mares, porque estos productos a veces se acaban en los océanos. Vamos a disfrutar de las ventajas por ser ciudadano europeo en todos los momentos, ya no solo de ocio, sino del tiempo que vamos a tener que pasar en nuestros domicilios, en nuestros hogares, debido a la pandemia. Hay ocasiones en las que no nos vamos a poder ver presencialmente con nuestros familiares y otros en los que, como digo, vamos a estar en casa y vamos a hacer uso de plataformas online para ver contenidos, además de escuchar música y leer muchos libros también. ¿Qué podemos disfrutar? ¿Qué ventajas vamos a tener como europeos en estos dos aspectos, en el de la telefonía y en los contenidos online? Sí, bueno, una de las medidas más importantes que se adoptaron en los últimos años es la eliminación de los cargos de roaming. Ahora, si estamos en otro país de la Unión Europea, si visitamos a unos familiares o amigos, podemos utilizar nuestro teléfono para hacer llamadas, para usar el internet, sin pagar cargos, sin pagar precios exorbitantes para usar nuestro teléfono. Sin embargo, en estos momentos, en los tiempos del coronavirus, entiendo que no es posible, que no es factible viajar. Es también verdad que tenemos todos amigos o familiares que están en otros países de la Unión Europea que no podrán viajar para estas navidades, así que es importante también recordar que desde 2019 el coste de las llamadas telefónicas a través de telefonía móvil y fija y el coste también de los SMS que enviamos a un país de la Unión Europea, estos costes están limitados a un máximo de 19 céntimos por minuto más el IVA para las llamadas y a seis céntimos como máximo por los SMS más el IVA. Es otra medida que se adoptó hace unos años y reduce de manera muy, muy importante nuestros costes a la hora de utilizar nuestro teléfono. Si hablamos de los contenidos online, podemos a la hora de viajar, según la normativa europea, acceder a todos los servicios de los contenidos en línea, sea de películas o de música, como si estuviéramos en nuestro propio país. Así que con todas esas medidas estamos creando lo que llamamos un mercado único digital en toda la Unión Europea donde podemos utilizar la nueva tecnología en cualquier país de la Unión Europea como si estuviéramos en casa y sin pagar cosas exorbitantes. Bueno, pues nos vamos a poner música con esos contenidos online a los que podemos tener disponibilidad los europeos con cualquier precio en cualquier país europeo y vamos a empezar a cocinar en la web de la Comisión Europea hay disponibles recetas con productos europeos que cuentan con las etiquetas de calidad de la Unión Europea porque la verdad es que en Europa tenemos una riqueza gastronómica europea grandísima y ¿cuáles son esas indicaciones que tenemos que tener en cuenta y que Europa nos oferta para que nuestros productos estén garantizados? Son más de 3.000 las indicaciones geográficas son las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas que representan efectivamente, Sonia, esta diversidad cultural, la riqueza gastronómica del continente europeo. Son nombres que conocemos todos. En España son más de 360 los productos que cuentan con este sello de calidad europeo. Todos bebemos cava, todos bebemos vino rioja, comemos queso manchego durante Navidad. Es muy importante tenerlo en mente a la hora de hacer nuestras compras para preparar la comida de Navidad, la comida de Nochevieja. Y lo que es muy importante también mencionar es que en nuestra página web es fácil buscar, hay disponibles recetas con productos europeos que llevan esta etiqueta de calidad de la Unión Europea. Bueno, y para los que sí que puedan viajar, pues no les quede más remedio, lo quieran hacer. Yo creo que es el tema que más preocupa en este momento a la mayoría de los europeos, pues que por trabajo, por otras cuestiones personales o profesionales, van a tener que trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué es lo que se va a poder hacer? Es muy importante, ya lo hablamos en la anterior entrevista contigo, Yanis, esa plataforma ReopenU, fuentes oficiales en las que van a ser muy cambiantes las restricciones y las normativas. ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento si vamos a viajar? Bueno, a la hora de viajar es muy importante tener en mente que a nivel europeo esta plataforma que se llama ReopenU, que permite a cada viajero encontrar exactamente las restricciones que están en aplicación en cualquier país de la Unión Europea. Un ejemplo, si yo quiero ir para visitar a unos amigos en otro país, en Francia o en Italia, puedo fácilmente acceder a esta plataforma y ver exactamente las restricciones que se aplican en este país. Si hay, por ejemplo, la obligación de tener una prueba de PCR, por ejemplo, o, por ejemplo, si hay alguna obligación de cuarentena a la hora de acceder al territorio de otro país o a la hora de volver. Y la noticia es que ahora esta plataforma está también en versión móvil en una aplicación para el sistema operativo de Apple o de cualquier teléfono móvil, así que es muy fácil tener esta información a nuestro teléfono móvil con un clic. También es importante mencionar y recordar toda la reglamentación a la normativa europea con respecto a la cancelación de los billetes de avión o de tren y, bueno, según esta normativa los pasajeros y viajeros tienen derecho a la hora de anulación de un vuelo, por ejemplo, tienen la posibilidad de elegir entre un bono o reembolso en efectivo del precio del billete. Es otra normativa europea que protege al consumidor europeo. Bueno, y tenemos que viajar con muchísima responsabilidad, eso sí, y, bueno, ya no solo en los viajes, tenemos que ser responsables en el día a día para que no nos veamos amenazados por esa tan llamada ya tercera ola, intentemos que sea lo menos posible y, bueno, y aprovechando Janis Pirvilis, portavoz de la representación de la Unión Europea en España, nuestro agradecimiento por contar una vez más contigo en Radio UMH, pues un deseo para el 2021 para todos los europeos. Pues un placer, muchísimas gracias por la invitación y deseo también feliz Navidad y felices vacaciones a todos los oyentes. Pues muchísimas gracias, nuestros mejores deseos también para ti y para todos los europeos desde nuestro programa de Euroconexión, en esta ocasión desde Radio UMH con Janis Pirvilis y le has hablado Sonia Martínez, muchas gracias. Un placer, Sonia, hasta luego. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández Belge. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!